Ok, dice, si la medida del lado de un octágono es 7.5, el lado de un octágono es 7.5, entonces el perímetro es, vamos a ver, el lado de un octágono, 7 lados, ¿verdad? Mide 7.5, entonces el perímetro sería 5 es 7, que es la medida de los lados, la cantidad de lados, perdón, de octágonos tiene 7 lados, por 7.5, que es la medida del lado. Eso me da 52.5, entonces la primera es verdadera. La segunda dice, la medida de un ángulo central de un octágono, de nuevo 7, ¿verdad? La fórmula del ángulo central es 360 sobre n, entonces sería 360 sobre 7, porque son 7 lados, 360 entre 7, y eso me da 51.42, que aproximadamente es 51.43, entonces sería verdadera, la opción correcta sería entonces la opción C.